Pelota arriba Ahí estaba el anticipo De Granda Se la robó Joandri Orozco Sigue Joandri en velocidad A ver si le toca a Joandri Sigue Joandri Tóquela por la derecha Joandri Recorto de Joandri Se está acomodándole el pegado ¡Dentra! ¡Gol! 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 ¡Crack! ¡Crack el del Zulia! ¡Sanque la Cáceras! ¡No impactó Bresuelo 1-1! Y no No lo llame gol Llámelo pedazo de gol El de Joandri Orozco Y no voy a ser racionalista Con este comentario Ese es el gol del suramericano este No puede haber otro Hasta ahora ¡Qué golazo el de Joandri Orozco! Partió desde la mitad de la cancha Dejó regado a medio Perú Y luego manda ese zurdazo Al ángulo No lo llame gol Mil veces Llámelo pedazo de gol El de Joandri ¡Qué golazo! Dios mío Cuánta categoría en esta jugada Todas las virtudes de Joandri En esta jugada El desequilibrio El pique La verticalidad La gambeta La pelota pegadita La pierna zurda La pegada que tiene Joandri La convicción La confianza El liderazgo Todo eso Reflejado en este gol De Joandri Orozco ¡Gracias por ver el video!